Noticias Univisión Nevada a las 11 con Marta Saldaña. Y en otros asuntos, malas noticias para el mercado de bienes raíces en Las Vegas, pues según expertos, se está comenzando a ver un tsunami de embargos hipotecarios. Viridiana Vidal nos cuenta de qué se trata y qué hacer si usted se encuentra en esta situación. Adelante. Marta, muy buenas noches. En los meses de febrero y marzo, unas 3 mil notificaciones de reposición fueron entregadas. Este es el número más alto que se ha visto desde octubre del 2011, cuando la ley cambió. Pues es estresante, puesto que se crea uno una forma de vivir, se establece uno en una casa y dice, oye, aquí estoy bien, aquí voy a estar a gusto. Y perderla, pues es muy estresante. Javier tiene 16 años en su hogar, sin embargo, en el 2010, cuando perdió su trabajo, las cosas se comenzaron a complicar, por lo que decidió trabajar una solución con su banco. Pues no he recibido ningún papel donde se firme y donde sea ya otro contrato nuevo, o donde se haya hecho un arreglo financiero respecto al préstamo de la casa. Como él, miles de personas en todo el estado viven en un limbo hipotecario. Sin embargo, según este abogado, esto podría estar por llegar a su fin, pues los bancos están comenzando a tomar cartas en el asunto, y no precisamente para beneficio de usted. Los bancos se sienten con una mayor autoridad para hacer una reposición hipotecaria, debido a los cambios en las leyes, la legislatura y la política en general. Asimismo, los bancos están optando por una reposición judicial, lo que significa que el dueño es demandado y tiene que ir a corte para defender su hogar. Si le llega una carta que no es de su banco, pero que le habla sobre una reposición, no la ignore, pues de perder en corte podría costarle miles de dólares, aparte de perder su casa. Sin importar cuál sea su caso, existe ayuda gratuita a su alcance, ya sea llamando a Legal Services al 702-386-0404, o llamando a Housing al 702-649-0998. La mejor forma de comenzar es visitando la página en internet, www.makinghomeafforable.gov, donde encontrará cientos de recursos a su alcance. Por el momento esto es todo por mi parte. Marta regresó contigo. Viri, muchísimas gracias.